Este jueves fue desarticulada una banda que se dedicaba al tráfico de estupefacientes en Sobacha. 15 delincuentes de la banda conocida como Los Panda fueron capturados durante operación Némesis de la Policía del Departamento en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Gobernación de Cundinamarca. Estos delincuentes no solo tenían presencia en esta zona sino también en sectores importantes de Bogotá como Sonzúa y Ciudad Bolívar que se dedicaban a delinquir en esta zona, que se dedicaban a hacer tráfico de estupefacientes, a la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes en entornos escolares y donde en esa priorización que tenemos con la organización departamental y la Fiscalía adelantamos esta investigación que terminan con 11 allanamientos, la captura de estas 15 personas, la incautación de más de 8 mil dosis de estupefacientes, dos armas de fuego y todos los elementos que se utilizaban para el embalaje, la distribución, comercialización de esta droga. Para continuar la lucha contra estos flagelos, la Gobernación de Cundinamarca a través de su Secretaría de Gobierno dispuso un plan de recompensas para incentivar la colaboración e información de la ciudadanía. Se han venido asignando recursos vigencia tras vigencia, para esta vigencia tenemos 200 millones de pesos y que ha permitido la desarticulación de muchas estructuras en el departamento de Cundinamarca. Carlos Cotrino, Secretario de Gobierno de Cundinamarca, recordó a la ciudadanía que quien tenga información importante que permita desarticular este tipo de organizaciones podrá aportar en la lucha contra el crimen a través de la línea 123.